Mire, quiero sugerirle algo. Cada vez que venga usted arriba hondo va a tener cuatro compromisos. Uno es, por supuesto, disfrutar de las tarmas. El otro es disfrutar del lago. Y después de un autódromo, tal vez el mejor de la República Argentina. Y el cuarto, el cuarto es visitar un museo realmente que disputa el podio en la República Argentina y que es de los mejores, incluso en comparación mundial. Lo invito precisamente a visitarlo. Este es un museo antiguo, le puedo asegurar. Este es un vehículo Cicle Car, bien digo, Crafton. Modelo 1919. Imposible de imaginar. En esa época las ruedas son literalmente de bicicleta. Fíjese, un motor monocilíndrico. Como el que usted puede tener, no sé, en la cortadora de pasto. Si vive en el interior o en algún pequeño generador. Fíjese el escape, para que no quemarse, acá está el amianto. Ya existía, es decir, en comienzos de siglo. Me doy vuelta ahora y observo un mecánica argentina Fórmula 1. Categoría impresionante. Este auto lo hizo Oresta Berta. Hizo muchísimos autos, muchísimos. Realmente, yo recuerdo que en esa época, no menos de 20, 25 autos, hay muy buenos restaurados. Este es uno de ellos, ¿no? Color negro. Es prácticamente una adaptación de lo que era el Cooper de Fórmula 1 por aquellos tiempos. Tiene un motor Tornado original. Tornado, ¿eh? Cuatro bancadas de Chibueneal. Tenía que girar abajo régimen porque si no tenía unos efectos de vibraciones y de torsión tremendos. Observe lo que eran realmente los sistemas de subvención. Un brazo triangular inferior. Un brazo único adelante que trabaja con un balancín para producir una variación de carga en lo que hace a la acción sobre el resorte y el amortiguador, ¿no? Bueno, realmente un auto que en aquella época nos llamaba la atención. Esta categoría competía en importancia con el Sport Prototipo. Miren, este es un Lotus. ¡Qué maravilla! O sea, Colin Chaman fue uno de los próceres, podría decir, en el diseño. Estos autos son réplicas de alguna manera, o mejor dicho, fueron réplicas acá de algunos monopostos y algunos de estos lotos son originales, una maravilla. Ubicándose allá por, no sé, 1960 y algo, en la época de Ginglar, nos seguimos moviendo y encontramos otro de los vehículos que están aquí en el Museo de Río Hondo. Los pontones que se tenían, fundamentalmente eran, por lo general, aquí iba instalado el tanque de combustible, de uno y otro lado. Suspensiones que actualmente se utilizan. ¿Recuerdan que les mostré un balancín en la parte delantera? Aquí también existe. La suspensión, en lugar de ser un brazo triangular abajo, brazo único arriba, es dos brazos triangulares, algo que se aplica actualmente en los monopostos. Este es el impulsor de esfuerzo, de movimiento de la rueda. Este es el balancín que multiplica el valor sobre el resorte para que produce el resorte lo menos duro posible, para que se entienda. Porque cuanto menos dureza tiene un resorte, más elástico resulta. La aerodinamia está bien, pero viene interpretada a través de la forma que tiene el pontón. Y este alerón es un verdadero alerón. ¿Por qué un verdadero alerón? Porque el efecto de ala invertido, para que en lugar de levantar vuelos se apoye contra el piso, está directamente en esta línea. Cuando el alerón va colocado sobre el vehículo, como fueron los primeros, o sobre las carrocerías, los autos de turismo, dejan de ser un alerón de efecto ala. Pasan a ser simplemente un deflector, un perfil deflector que carga por choque y no por diferencia de velocidad entre la parte superior del ala y la parte inferior. Antes que esto, estas son prácticamente todas, digamos, copias de la Maserati que oportunamente generó aquella hazaña de Fangio en Nürburgring. Una maravilla, ¿eh? Esto era un Fuerza Libre Mecánica Nacional, fue prácticamente de la época anterior al Mecánica Fórmula 1 que observábamos antes. Hay tomas de aire en la trompa, hay realmente... Le digo más. Antes del auto de carrera monoposto con motor trasero, esta era la imagen concreta de un Fórmula 1, la vieja época de Maserati y también de Alfa Romeo. Un auto como este que tenemos aquí está por estos días en Inglaterra en una de las muestras más importantes que mundialmente tiene el automovilismo de competición. Es el famoso Halcón, también otro modelo muy similar, el Guaira. El diseño es prácticamente el mismo. Lo que varía entre uno y otro auto es esta burbuja que constituye la trompa. ¿Por qué? Porque en aquel momento el Sport Prototipo, a cual pertenece este modelo, convivía también con los turismos de carretera. Entonces este auto tenía que tener una altura definida y para que la altura entre el techo y el piso fuera reglamentaria, le ponían prácticamente esta burbuja que de alguna manera complicaba algo así la aerodinamia general del auto. Un chasis multitubular, en aquella época tenían que tener un chasis también tipo original. Se usaba chasis de Forté, ¿saben por qué? Porque el chasis de Forté era uno de los más livianos. Entonces permitía jugar con ello con el peso mínimo del auto que en definitiva hace a la performance. Este es un caso muy particular. Fíjese que este es un motor similar, un V8, árbol de leva, válvulas a la cabeza, árbol de leva en el bloc. Tiene un múltiple, sí, múltiple. ¿Por qué? Porque a través de este cuerpo, que es múltiple porque tiene realmente ocho alimentaciones de cilindro, está provisto de un carburador doble boca. Generalmente ese doble boca trabaja en 4 y 4, con una cámara común abajo, pero también se hicieron muchos de estos con más carburadores, según fuera la posibilidad reglamentaria que tuviera. Fíjese, acá se usa ya la caja de dirección de tipo piñón y cremallera, que en aquel momento era toda una novedad. Un auto maravilloso que diseñó y construyó Heriberto Pronero. En lo que hace la parte aerodinámica había dos versiones, tal vez inspiradas en el famoso Porsche 9.7. El cola corta y el cola larga. Lo importante es que este auto en Rafaela, con una potencia inferior a los 300 caballos, llegó a desarrollar 300 kilómetros por hora. Tuvo inconvenientes básicamente de confiabilidad, no del auto, sí del motor que por entonces se preparaba concretamente y oficialmente dentro de la fábrica de Ford. Nada más lo importante. Vamos a W 40.7. pivotos por hora de Venezuela SCIM Street, Cal posso prosecutors añadió y sur